¿De dónde vienen? De Buenos Aires ¿A dónde viajan? A Santa Rosa La Pampa ¿Van de vacaciones? Vamos por el feriado largo Y aprovechar el TC me parece Tengo el TC en mi ciudad también, justamente Va a estar lindo, va a estar lindo Bueno, ¿hace cuánto salieron? ¿Cómo está la ruta? La ruta está bastante linda, aparte a las 8 ya cortó el tema de los camiones Así que está bastante tranquilo, para acá está tranquilo ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Quilmes, estamos viniendo de Quilmes Pero somos de Corrientes Ah, mire, ¿a dónde se dirigen? Hacia Trenquelauken, venimos a ver a una pariente Que tuvo familia, así que Vacaciones, a conocer al nuevo familiar ¿Quién nació? Cuente A la nueva bebé, ¿qué? ¿Varón? Una nena ¿Viajó bien? ¿La ruta bien? Sí, la verdad que muy bien, muy bien ¿De dónde vienen? Buenos días, de General Vea, provincia de Buenos Aires ¿A dónde se dirigen? A 30 de Agosto y a Trenquelauken Pero no estamos de fin de semana largo Como ve, estamos trabajando Ah, están trabajando Son de los sacrificados Somos de los sacrificados De Buenos Aires ¿Cómo estuvo el viaje y a dónde se dirigen? Vamos a... A Cipoleti, a Río Negro A Río Negro ¿Todavía le queda un tramo? Un buen pedazo queda ¿Tiene familia allá? Sí, sí, vamos a visitar a una tía viejita Va más vieja que nosotros Más viejita, más viejita De Bracado De Bracado, ¿dónde van? Santa Rosa ¿Por Semana Santa? Sí ¿Van a aprovechar a beber el TC también? Sí, vamos a aprovechar todo ¿Cómo viene la acompañante? ¿Es la que se duerme o la que acompaña? ¿Da charla? Bueno, las dos dormidas como tronco las dos De Buenos Aires ¿Cargaditos? ¿Traen de todo? Sí, vamos de vacaciones con la familia ¿A dónde van? Vamos para General Roca General Roca, queda un poco de viaje ¿Cómo vienen los acompañantes? ¿Dan charla o se durmieron todos? Por ahora, vamos, tratamos de llevar No, gracias a Dios, van charlando, van charlando Un poco de música Y un poco de música también Un poco de teléfono, de todo Así que tratamos de irlo despacio ¿La ruta cómo está? Todo bien, gracias a Dios, está bien La verdad que está mejor que la Panamericana Que la 9 O la 7 ¿Van a hacer hotel, cabaña, camping? No, vamos a visitar a los parientes Y después iremos un poco a hacer un camping Ahí por Paso Córdoba y demás